¿Qué es el Papa Francisco? En mi libro intenté resumir una investigación periodística que duró más de dos años y que comenzó con una serie de hechos y denuncias contra el Papa, expresados por algunos ambientes económicos en particular. Inicialmente, una analista financiera del JP Morgan, luego se sumó el Financial Times y hasta la prestigiosa revista económica Forbes. Desde allí me di cuenta que la posición del Papa molestaba. Un Papa que dice que este modelo económico mata, había que investigar su relación con estos ambientes económicos. «Descubrí que grupos financieros, políticos de la energía, del petróleo, intentan desacreditar al pontífice», explica. No es la primera vez que este especialista en cuestiones judiciales se dedica a investigar temas relacionados con Bergoglio. Apenas fue elegido como sucesor de Pedro, a Nelo Escavo le llamó la atención su presunto vínculo con la dictadura militar argentina. E hizo una exhaustiva investigación al respecto. Pero quienes quieren eliminar al Papa argentino, según él, son muchos y de variada procedencia. También están los grupos terrorísticos, pero también en el interior de la Iglesia hay resistencias muy fuertes contra el Papa. Esto demuestra que el pontífice, por algunos motivos, es necesario para defender los sectores débiles, pero al mismo tiempo se encuentra con obstáculos en su camino. Desde el emblemático lago de Como, donde vive con su familia y sin ser vaticanista, lo que le permite tomar distancia de las coberturas cotidianas de la Santa Sede, este investigador se sorprendió al conocer cuán poderosos son quienes preferirían que Francisco no estuviera al mando de una Iglesia católica con más de mil millones de fieles. Para muchos aquí es un secreto a voces. Desde que fue electo, Francisco se ha encontrado con una gran resistencia por parte del ala más conservadora de la Iglesia a los cambios que él quiere efectuar. Lo que nadie sabía hasta la publicación de este libro es hasta dónde eran capaces de llegar sus detractores. Para este periodista, tener confrontadores demuestra el gran peso que cumple el rol del Papa. Francisco tiene muchos enemigos y esto habla bien de la calidad de su rol, porque a veces se juzga a las personas según la fuerza de sus propios enemigos. No creo que el pontificado esté en riesgo, porque este Papa tiene demasiado consenso, no solo por parte de los fieles católicos, pero en muchos otros ambientes. Por ejemplo, cuando estuvo en Estados Unidos, fue aclamado con simpatía. Es difícil desacreditar a un personaje que tiene tanto apoyo del público. No creo que dentro del Vaticano alguien se atreva a responsabilizarse de desestabilizar al Papa, esperando que él renuncie. Pero sí creo que se intenta desacreditarlo, debilitando su mensaje, diciendo, de alguna manera, que Bergoglio es un excéntrico, un comunista, un socialista, o simplemente, un argentino. Con sus 79 años recién cumplidos, y algunos problemas de salud menores, el primer Papa jesuita parece no preocuparse por las amenazas que lo circundan. Y dice, está listo para reformar una iglesia que desde siempre miró con mal ojo a los sectores modernizadores. En la ciudad del Vaticano, Pablo Monsalvo, Info TNU.